Estamos viviendo una gran guerra de plataformas de streaming, cada día llegan nuevas a Latinoamérica y eso hace que ya no sepamos cuál escoger y se sature el mercado. Por eso mismo analizaremos una en específico, estamos hablando de Disney+. La compañía del ratón puso en un solo lugar todos sus contenidos de Star Wars, de Marvel, sus contenidos originales de Disney, esos clásicos animados, National Geographic y algunos contenidos de hasta Hulu y de Fox. Así que quédate porque en este video descubriremos juntos si Disney+, sigue valiendo la pena en la actualidad. Empecemos con lo más importante que tiene que tener una plataforma de streaming, que obviamente estoy hablando del contenido, las películas y las series que podemos encontrar allí. Esta sección la dividí en tres rubros, los contenidos animados, los contenidos más adultos y las producciones originales. Empecemos con las animaciones. Disney es la casa de las animaciones más importantes de los últimos 100 años. Asimismo tiene el respaldo de grandes franquicias como Star Wars, Marvel, Disney y Pixar que es otro gran agregado. Gran parte de los contenidos que ofrece la plataforma de streaming están hechos para una audiencia infantil. Pero eso no significa que nosotros los adultos no podamos disfrutar de esas grandes producciones que Disney nos ha regalado a lo largo de su historia. Ahora veremos la sección adulto, que la verdad la plataforma no tiene así que digamos contenido adulto, tiene un contenido más familiar. Disney tiene mucho contenido de comedias románticas, dramas y muchas comedias. Todo el contenido más serio y profundo y más adulto por decirlo de alguna manera se lo llevó a su plataforma hermana que conocemos en Latinoamérica como Star Plus. Bueno ahora es el momento de hablar de las producciones originales y la verdad Disney tiene bastante contenido decente. Las producciones que más resaltan obviamente son las de Star Wars como The Mandalorian y las de Marvel como lo son Loki y WandaVision. Aunque también es importante mencionar que tiene mucho contenido original centrado para audiencias infantiles, muchos programas tipo Disney Junior y Disney Channel. Ahora vamos a nuestro siguiente rubro y también uno de los más importantes que es el precio. Disney Plus cuenta con dos modalidades de pago, un pago mensual de $159 pesos mexicanos y un costo anual de $1,599 pesos anuales pagados de una exhibición. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Para ellos es muy fácil. Este precio es un precio regular dentro de las plataformas de streaming, no es ni la más cara ni la más barata, es un precio promedio. Así que está bastante bien. Y algo muy importante es que existe el Combo Plus. Este Combo Plus es la fusión de las dos plataformas de las que es dueña de Walt Disney Company. Estamos hablando de Disney Plus obviamente y de Star Plus. Estas dos plataformas las puedes tener por un costo de $259 pesos mexicanos. Pero ahorita que me acuerdo tenemos un video en el que te mencionamos cómo puedes tener el Combo Plus, o sea Disney Plus y Star Plus totalmente gratis o con un gran descuento. Si quieres descubrir cómo te invito a que cheques este video completo donde te mencionamos todo lo que debes de saber y cómo saber si tú eres aplicable a esta promoción desde cualquier país de Latinoamérica. Bueno, vamos a nuestro siguiente rubro que es la interfaz. La plataforma de streaming es muy bonita e intuitiva, es muy fácil de ocupar. Si se lo das a tu papá probablemente no te esté preguntando tanto de cómo se utiliza, cómo moverle o cómo buscar algo. Otro gran agregado que hace unos días llegó a la plataforma es que ya tiene disponibles contenidos en IMAX. Hasta el momento solo tiene disponibles 12 películas del universo cinematográfico de Marvel, pero se agradece mucho poder eliminar esos bordes tradicional de películas para poder ver una experiencia más abierta y con más visuales. De hecho te invito a que cheques esta imagen donde comparamos cómo es la pantalla estándar y cómo es la pantalla con IMAX. Como puedes ver hay un chorro de diferencia porque puedes observar mucha más imagen. Bueno, es el momento de dar un recorrido, pero después de este recorrido te mencionaré lo que se viene en el futuro para la plataforma de streaming. Así que quédate, pero mejor vamos a ver qué contenidos podemos encontrar actualmente en la plataforma de streaming. Veremos más o menos cómo se ve, qué tan fácil es de ocupar, así que mejor vamos con Eric a la computadora. Bueno, ya estamos aquí en la plataforma de streaming. Lo primero que vas a ver es seleccionar cuál es tu perfil. Vamos con Plano Cinema, con nuestra querida imagen de nuestro amado y adorado Spider-Man. Y pues aquí podemos ver la sección principal, donde están las películas más que están promocionando en el momento. Por ejemplo, aquí acaba de salir Shang-Chi. También tenemos Entrelazados, Jungle Crush, tenemos Debajo del Casco, tenemos muchos contenidos. Esta película es la primera que es original de Fox. Si quieres datos curiosos de mi pobre Luis Angelito, te dejo este video para que lo cheques. Entonces, la plataforma se divide en la parte de arriba, en la parte superior, en inicio, en búsqueda, donde obviamente puedes realizar, como su nombre lo dice, búsquedas de los contenidos que más te llamen la atención. Puedes agregar a tu lista varios contenidos y poderla observar de este lado. En esta sección podemos ver los originales y exclusivos de la plataforma. De este lado las películas y las series. Aquí podemos ver una sección especial para cada gran casa productora de Disney. Tenemos aquí Disney normal, por así decirlo. Tenemos Pixar, tenemos Marvel y tenemos Star Wars y National Geographic, pero la neta casi no entra a este. Aquí tenemos diferentes apartados. Por ejemplo, hace un par de días fue el Disney Plus Day y pues tenemos un apartado especial. Tenemos nuestras recomendaciones, lo que nos recomienda el algoritmo de Disney. De este lado tenemos la sección de avión una vez con muchas películas y contenidos sobre mundos fantásticos. También tenemos la parte de al infinito y más allá. Supongo que con contenidos de Pixar y de grandes aventuras. Tenemos una sección nueva y especial de IMAX, donde están varias producciones en este formato, donde tú las podrás disfrutar desde tu computadora. También tenemos contenidos de Star Wars con esta sección, una galaxia muy lejana. Pero vamos de este lado arriba y voy a picarle a una de las secciones. Supongo que una de las más relevantes para algunos puede ser Marvel por el auge que tiene actualmente. Así que le vamos a picar a Marvel y podemos ver esta animación. Creo que es nueva, con diferentes producciones que tiene Disney Plus. Algunas de estas son originales. Vamos a bajar de este lado. Tenemos de nuevo la sección de IMAX. Tenemos la leyenda de los 10 anillos. Todas las producciones donde aparecen estos individuos. Tenemos películas del universo cinematográfico de Marvel. Tenemos las películas divididas por fases. Y esto tiene lo mismo todas las secciones. Pixar tiene su sección de Toy Story. Disney tiene su sección de princesas. Entre muchas otras secciones que puedes encontrar en la plataforma. Pero vamos de este lado a ver los contenidos originales que tiene. En originales la plataforma nos divide los principales, que son los últimos que se estrenaron como entrelazados. Olaf presenta, mi pobre y dulce angelito, Happy Dan Never, que fue un especial de Billie Eilish. Billie Eilish, no sé cómo se diga. Tenemos aquí las series originales. Tenemos Ocios y Sabuesos, de Bad Batch, de Wandavision, Loki. Tenemos muchas de Marvel. Tenemos de Star Wars, de Pixar. Aquí podemos ver las películas originales. Tenemos películas de Lego. Tenemos adaptaciones exclusivas como La Dama y el Vagabundo Live Action. Y muchos otros contenidos. También tenemos cortos originales y especiales. Los contenidos que antes eran de Fox, que son familiares, los puedes encontrar en esta plataforma, como Alvin y las Ardillas. Muchas comedias románticas. Marley y yo. Contra lo imposible. Y obviamente todo lo de Disney, X-Men, Mulan, Los últimos Jedi, Descendientes, Enredados. Tenemos obviamente a todas las películas de princesas. Tenemos películas de Star Wars. Tenemos clásicos, pero clásicos, como las películas de Goofy. Así que tenemos mucho Piratas del Caribe, High School Musical, entre muchas otras producciones. Y de este lado tenemos una sección donde podemos ver todas las películas, acción y aventura, animación, comedia, documental, entre muchísimos más. En las series, lo que me gusta mucho y los contenidos que más me llevan la atención de Disney+, sin lugar a duda, son estos tipos de documentales y detrás de cámaras de los parques y cosas. Así que tienen de manera exclusiva. También tienen series muy viejitas de Disney, tienen Art Attack, tienen las series clásicas de Marvel y muchos contenidos de este tipo. Estás viendo ahorita rápidamente pasar las series. Esta es la sección creo que de principales. Ah no, son todas las series que hay. Lo voy a pasar rápidamente para que tú puedas disfrutar y ver todas. Por ejemplo, aquí tenemos una serie documental sobre las bodas que se pueden realizar en Disney. Tenemos Pecesuelos, Glee es otra gran sorpresa que me llevo, Buenaserte Charlie y pues aquí hay algunas. Voy a regresarme a la página principal. Aquí tenemos una sección que dice adelantos especiales del Disney+, que es todo lo que se viene en un futuro, pero para eso mejor regresamos al video normal. Uno se vienen grandes producciones, tanto películas originales que no van a tocar cines como Pinocho. También viene una secuela de una película muy amada por los fanáticos. Estoy hablando de Encantada. Llega Desencantada el próximo año a Disney+, de manera exclusiva. No tocará las alas. También llegan grandes series de Star Wars, de Marvel, hasta de Pixar con spin-off muy interesantes de sus clásicos animados. Así que la verdad, en contenidos originales, Disney+, no nos dejará decepcionado, como a veces lo pueden hacer otras plataformas de streaming. Antes de proseguir con el veredicto final, déjame te recomiendo que te suscribes y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada del mundo del cine, la televisión y el entretenimiento al momento. También subimos mucho contenido en redes sociales, así que te vemos por allá. Pero ahora es el momento de mi veredicto personal. Espero que con esta información tú generes tu veredicto, pero a nivel personal siento que vale la pena si te gustan los contenidos ya sean de Marvel, de Star Wars o los de Disney+. Si a nivel personal dices, yo consumo bastante estos programas, estas películas, estas franquicias, en el ámbito del precio siento que más o menos, la verdad no es así un precio muy wow, que bueno, es un precio regular, así que el precio no está mal, pero no está excelente. Aunque si contratas el Combo Plus, siento que vale totalmente la pena disfrutar de las dos plataformas por 250 pesos, la verdad, bastante bien, qué buen servicio, qué ofertón. ¡Qué ofertón! Y por último, esta plataforma vale la pena si tienes niños pequeños que quieras entretener. En Disney+, encontrarás todo desde para infantes hasta adolescentes, todos hasta tú mismo. Te la puedes pasar súper bien con esta plataforma de streaming, así que si tú te gustan los contenidos, si te gusta el precio, si quieres el Combo Plus o si tienes niños pequeños, yo siento que esta plataforma de streaming vale la pena para ti. Y pues bueno, esto ya es todo, no olvides suscribirte como ya te lo mencioné antes, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, comentarme si para ti vale la pena la plataforma, cuál fue tu veredicto, cuál decisión tomaste, si esta te llama más la atención, si prefieres Netflix o HBO Max, quiero escucharte y leerte en los comentarios. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales y muchas gracias por ver este video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!